En Puro Beach, en un lugar fantástico. Bueno, ya en la primavera, casi entrando el verano en Marbella. Lo que pasa es un poquito ventoso, así que a lo mejor no ven muy bien mi cara, me estoy todo el tiempo sacando el pelo. Pero bueno, no queríamos dejar de hacer un día de sol, en plena buena época de Marbella, hacer un programa sobre belleza. Y la belleza natural es una de las bellezas. Pero esta vez estoy con el Dr. Kai Kaihe, ustedes ya lo conocen, porque ya han visto el Botox que me ha hecho la vez pasada. Ahora han pasado ya como un mes y medio, dos meses, desde que me lo hizo. Y bueno, primero presentárselos, agradecerle lo del Botox. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Quiero comentarte antes que nada, y antes de adentrarnos en el tema, que estoy súper contenta, te lo he enviado por email, diciéndote lo contenta que estoy con el tema Botox. Yo era de las reacias de ponerme nada, porque pensaba que me iba a ser una cara un poco artificial. Pues nada, estoy genial, y ya hace como dos meses. ¿Cuánto más me va a durar? Unos dos meses más. O sea... Unos dos meses en total, más o menos. A veces cinco, depende un poco de la mímica, cuánto mueves la cara, porque el efecto del Botox depende del paciente, no del producto. O sea, es un proceso de eliminación que hace el cuerpo mismo, varía entre los pacientes. Pero te veo muy bien, estupendamente, muy natural, la mímica bien. Eso para mí era lo más importante, porque normalmente cuando hacemos operaciones estéticas, el doctor Kaikai es uno de los mejores cirujanos estéticos de la costa, y bueno, y de muchos lugares, también es alemán. Ha trabajado muchísimo y sigue trabajando. Ahora, bueno, ya nos va a contar un poquito más lo que hace, pero es un hombre tremendamente profesional, y bueno, y por eso me dije, ¿por qué he visto Botox en amigas mías? Pero de verdad con problemas. O sea, es que un ojo se queda un poquito más pequeño, cosas así. ¿Por qué se pueden pasar estas cosas? Bueno, primeramente, con el Botox es como con muchas otras medicaciones, que sabemos todos que el Botox es una toxina, básicamente que bloquea la transmisión del signal del nervio al músculo, ¿vale? Y por eso alguien que lo utiliza tiene que ser muy exacto, muy cuidadoso, cuál parte del músculo estáis paralizando. Evidentemente, lo que queremos es que, aparte de que queremos quitar un poco las arrugas de expresión, queremos también moldear un poco la expresión, subir, por ejemplo, las cejas, quitar el funcionamiento central, y todo esto necesita un planning muy exacto donde metes los puntos, y si en esto te equivocas, sí, puede ser que estás paralizando una partida del músculo que es, por ejemplo, necesario para que la ceja se quede arriba. En este caso pasa que tú comentaste que un ojo se queda más pequeño. El bueno es que nunca es para siempre. Es un problema que normalmente máximo queda unos 4, 5, 6 semanas, porque el Botox no, hasta cuando dura 4 meses, no se va, no se queda 4 meses, y después se va en una noche a la otra. Se va poco a poco, muy naturalmente. Por eso, normalmente estos problemas máximos suceden de estar ahí unos 4, 5 semanas, pero mejor no tenerlo. No, no, te puedo asegurar que mi amiga está furiosa contra su médico, porque son problemas realmente complicados, ¿no? Porque tú te vas a hacer una cosa que se supone que te va a dejar genial y te coges estos problemitas. Y estamos hablando de Botox, que bueno, que es una de las cosas más sencillas que se hace en estética, ¿no? Yo creo que es muy importante de tener en vista, si se habla seriosamente de la cirugía estética, o también de tratamientos estéticos, que todo cae en medicina, como en toda otra parte de medicina también, conlleva un cierto punto de riesgo. Y evidentemente la elección del equipo, del médico, también del paciente, del punto de vista médico, yo también tengo que a veces decir no a pacientes porque no lo veo apto, yo sé que por razones personales, físicas de este paciente, no está apto por este tipo de operación. Y esto mejor es decirlo antes que después de estar mal contentos de ambos lados. Totalmente. Bueno, por eso es un profesional, ¿no? Estamos hablando aquí con uno de los mejores, una de las clínicas mejores que ha salido durante varios años en Essential Awards. Ustedes conocen la revista Essential y la han visto ahí como premio a la mejor clínica y el mejor equipo humano, ¿no? Por otro lado, ahora yo sé que tú has hecho algunas innovaciones en tu clínica muy importantes para lo que es una clínica de cirugía estética. Cuéntame un poquito. Sí, al final hemos decidido con el éxito que conlleva con nosotros los últimos cuatro años, ya que estamos abiertos, que de focalizar el trato personal que tenemos el paciente, no solamente en el trato entre mí, mi equipo y el paciente, pero también de centralizar todos los esfuerzos en un lugar. Como antes, estábamos alquilando quirófanos a varios hospitales. Al final, con los años decidí de, bueno, agrandir la clínica bastante y de tener la posibilidad de realmente desarrollar toda mi profesión en un sitio. Esto me permite varias ventajas que, en mi punto de vista, son muy importantes por el trato homogéneo y óptimo del paciente. Eso es que, primeramente, tenemos ahora nuestro propio quirófano con nuestra propia zona de cuidados intensivos. Tenemos tres camas para los pacientes donde pueden quedar una o dos noches, como necesitan. Tenemos un equipo de gente que son gente muy expresada en la cirugía plástica, en la estética. Hacen durante cinco o ocho años que lo conozco la gran parte, nada más que esto. Y por eso a mí me aseguro que hasta en el momento que yo no estoy con el paciente, que mis enfermeras, mis asistentes, de todo, que conllevan el tema, trabajan conmigo muchos, muchos años y tienen mucha experiencia en esta especialidad. Y eso fue un punto flojo que siempre tenía en los hospitales, que esto es un poco dependiente del equipo que tienes tú ahí, los enfermeros de noche y todo esto, que son buenos profesionales, pero quizás no tienen tanto la visión del paciente tan delicado que a veces es un paciente de cirugía estética. Es una cirugía electiva, es una cirugía que muchas veces te cuesta mucho miedo antes de decidir. No se puede comparar con un enfermo normal. Mira, si a ti te duele el apéndix y el doctor dice, necesitamos quitarlo, vale. Te vas al hospital, no tienes opción. Ese es el punto. La gran diferencia de un paciente de estética y un paciente enfermo es que un paciente de cirugía estética no es enfermo, es operado. Eso conlleva totalmente otras expectaciones al nivel de servicios, al nivel de cuidados personales y también al nivel en total de la estancia en la clínica. Pues hemos montado una clínica que ahora tiene casi 400 metros cuadrados, que está verdaderamente a la última tecnología, uno en el sentido de quiófanos y también en el sentido que tenemos habitaciones muy, muy bonitas, que es como un hotel boutique con el toque hospital. Bueno, es que la vamos a mostrar, no crea que ustedes no la van a ver. Pero hoy básicamente hemos venido porque posiblemente la próxima semana o la otra vamos a hacer un debate sobre lo que es la belleza. Ustedes saben que estamos haciendo este nuevo programa, se llama Código Marbella, y una de las pautas de Marbella es un poco la estética, que la gente aquí es como más guapa o se cuida mucho más o se hace muchísimas más cosas. Entonces también hay gente que se hace lo que hablábamos un poco antes, con los profesionales o ellos mismos deciden hacerse demasiadas, demasiadas cosas y a veces ya dejan de ser estéticas. Entonces para eso yo quería tener la voz de un profesional que comente qué es para ti, qué es lo que significa o qué es lo que implica ser guapo, qué es ser guapo, bello. Bueno, yo creo que es muy difícil de encontrar una pauta o una palabra general por guapo, porque yo creo que la belleza es una cosa muy individual. Estas diferencias se ven ya en la percepción, alguien que puede ser guapo o guapo para ti, puede ser que para mí no es, ni por tus amigos o tijeras. Que sí tenemos un acuerdo general sobre algunas simetrías, sobre algunas partes de estética, que sí en una cultura, es muy importante decir esto, en una cultura hay un hábito, hay una costumbre de decir esto me parece bello, guapo y esto no. ¿En qué se basa? Bueno, se basa primeramente en el círculo de la cultura donde vives. Por ejemplo, aquí en el occidente, en Estados Unidos, cojo solamente un ejemplo, tenemos todavía en la imagen que, por ejemplo, el seno de una mujer muchas veces debe ser bien formado y debe tener un cierto volumen. Si te vas a China o Asia, por ejemplo, es totalmente diferente. Ahí la gente por naturaleza normalmente tiene mucho menos pecho, por eso no está tan desarrollado. Pero también se ve la diferencia como estos círculos de cultura se influyen. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando partes de Japón eran totalmente ocupados por americanos, ahí empecé la cirugía estética también con llevar que las primeras asiáticas tenían interés de cambiarse por la imagen más occidental, de ponerse pecho, por ejemplo, de todos estos temas. Por eso, en el contacto entre los diferentes círculos de cultura sí hay un cambio entre el punto de vista de estética. Si hablamos ahora del punto de vista estética que tenemos aquí en Europa occidental, en Estados Unidos, podemos decir dos, tres cosas. Que está considerado bello aquí es, por la cara, por ejemplo, un alto grado de simetría entre los rasgos faciales. ¿Esto qué implica la simetría exactamente? ¿Es tamaños? Tamaños de ojos, simetría de los ojos, altura de los ojos, distancia entre ojos y nariz, distancia entre nariz y boca, distancia entre boca y mentón. Básicamente la cara se puede dividir en tres tercios, el tercio frontal, el tercio medio y el tercio abajo de la nariz. Aquí, en la imagen de belleza que tenemos aquí, queremos una armonía y una igualdad entre estos tercios. También hay estudios. Se han hecho estudios con exactamente este punto que me estás planteando. Se han básicamente mostrado miles de imágenes a diferentes probantes diciendo, eso es bello para ti, eso no. Y después, ¿qué han hecho? Le han dejado un ordenador con un programa puramente matemático analizar estos rastros para enseñar y probar científicamente qué hace que en una foto de una mujer, un hombre, que digamos 60, 80% dice, este señor, esta mujer es bello o bella o no. Y básicamente que ha salido en aplicación de fórmulas puramente matemáticas muy interesante es que hay un alto grado de simetría sin que sea simetría perfecta. Porque para nosotros, si la simetría es demasiado perfecta, nos parece fría, nos parece como una escultura. Por eso, también esto es, yo noto que tienes un pequeño lunar aquí y si pensamos en este pequeño lunar que se ve en muchas actrices, en el mundo y todo eso, es un ejemplo de esto. Este lunar, si tienes una cara que es en general muy simétrica, muy bonita, y tienes una pequeña cosa como un lunar aquí que rompe esta simetría, puede ser hasta más atractivo que no tenerlo. Porque la belleza finalmente no puede ser algo totalmente frío, es algo que, bueno, que implica más percepciones, ¿no? La percepción de otra persona y también influye un poco el atractivo y una cantidad de cosas. Pero, ¿por qué en Marbella hay tanta gente que busca el otro extremo, la no simetría? Una boca enorme en una cara pequeña o un pecho enorme en, no sé, en una figura muy delgada? Para ser honesto, no lo sé. ¿Por qué están locos? Muchas gracias, en mi clínica de estos pacientes hay muy, muy pocos. Primeramente porque no lo hago, y por eso la gente que quiere cosas extremas no viene a verme, vienen a ocurrir otras compañías mías, otros profesionales. Porque yo tengo una imagen mío, que para mí, digamos, es belleza, y si alguien quiere hacerse algo donde yo, como profesión, no estoy convencido, no lo voy a hacer. Voy a decir, mira, entiendo tu punto de vista, pero como yo no vendo coches, y por eso no puedo decir, me da igual el color hasta que tú compras el coche, digo que no. Algunos hasta se ofenden. Algunos se ofenden, pero es una cosa que creo que, con esto tienes que tener a tu manera, y yo tengo la mía, y estoy muy seguro con esto. Tu pregunta es muy fácil. Yo creo que a veces la gente sigue en algunas imágenes mediáticas que hay en todo el mundo, y piensan, bueno, aplicando esto en mí, me va a quedar bien. Cogemos el famoso par de labios, en mi opinión, preciosos de Angelina Jolie, que son mucho más grandes que labios normales. Y son labios que no pegan a cada mujer. Y eso creo que es el error. La gente dice, ella tiene labios muy voluptuosos, muy bonitos, que es un aumento de labios. Hasta que cuando la cara, mide la mitad de la cara de Angelina Jolie. Y ahí empiezan los problemas, porque Angelina Jolie, al otro lado, tiene armonía, porque ¿qué tiene? Tiene una mandíbula muy fuerte, rasgos muy, muy fuertes. Es en la cara muy marcada en todos los otros rasgos. Así sí, la boca puede romper, porque la boca, aquí tenemos una vez más este punto, de romper un poco la otra, las otras formas que llevas, que son simétricas. Ella, como tiene una cara en el resto, mucho más aguda, mucho más dura. En su caso, la boca la aduce un poco. Pero por otras personas, solamente queda demasiado grande. Y la gente no se cree que va a ser Angelina Jolie, y resulta que termina en estas bocas horrorosas, que ves lamentablemente en muchísimas fiestas de Marbella, y que estamos... Y sobre todo las personas, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Eran más en el pasado ese tipo de cirugías. No creo que actualmente sean... Yo generalmente veo en señoras más mayores, esos labios grandes. Quiere decir que en otra época se han hecho, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, y ahí hablamos también de un tema muy interesante, que la imagen de la belleza cambia con las décadas, o los años, en general. No puedes comparar la imagen corporal de los años 80, el recuérdate de las mujeres, todo ya hasta enamora, el cuerpo muy masculino, todo muy, muy exagerado, con hoy, donde se busca más una dulzura, una naturaleza, donde creemos hasta en el aumento del seno, en muchas cosas. Tenemos resultados sutiles y amónicos. Y esos son cambios que dan años, 10 años, 20 años, y siempre van a cambiar, como la mora, y en este caso la estética, también sigue los mismos pautos, los mismos pasos de la mora, se va cambiando con las generaciones. Y como Mabea, en mi opinión, mira, yo vivo aquí un poco más que 6 años, pero yo estoy, en mi opinión, testigo de un cambio de generación que llevamos en el momento aquí en Mabea. Ahora, la gente de nuestra generación van más en el centro, y la generación anterior, que eran un poco más las fundadoras de la vida de Mabea conocida, se van un poco más detrás, porque ya han tenido su tiempo, y se van a otras cosas. Eso es verdad. Y ahora, bueno, un poquito ya como para terminar, cuéntame, porque hay una diferencia entre lo que es la cirugía para mejorar esta asimetría que no tienes, y lo otro, lo que es con la edad. Las cosas que van pasando con la edad, que nosotros dos ya tenemos que hablar un poco más seriamente, porque todo se va cayendo, todo va bajando, y está ese tipo de cirugías, que es una cirugía como, bueno, en el pasado se hacían los lifting, siguen haciéndose, pero con otras, un poquito menos fuertes, ¿no? Ahí la explicación es mucho más, muchísimo más fácil que tu pregunta, que es la belleza en general. Tenemos que ver dos cosas. Como tú y yo vivimos hoy en el día, no tiene nada que ver con la generación de nuestros padres vivía con 40 años, o 50 años. Y este cambio interno, que tenemos una vida mucho más activa, mucho más expuesta al pulso, día al día, claro que conlleva, que nuestra imagen exterior, que tenemos de nosotros mismos, cuando por la mañana, nos miramos en el espejo, hay un desenfoco, hay una desigualidad, entre la imagen interior que tienes, porque nos sentimos mucho más jóvenes todavía al dentro, y esto que nos impone la naturaleza a partir de los 40 años, como tú dices, todo va abajo y estamos envejeciendo. Tenemos que saber que el cuerpo hace, bueno, el ser humano tiene ahora, como decía, como homo homines, unos 40 mil, 60 mil años, ¿vale? Y el cuerpo ha sido construido por una edad de 45 años. La gente se moría, que hoy en el día llevamos con actividad 60 años, 70, 80 años. Esta razón tiene que ver mucho más con el tema que tenemos medicina, tenemos un modo de vida que no nos recuerda o que no nos necesita que trabajamos todo el día 12 horas para vivir. Y esta prolongación de vida tiene una prolongación de expectación de vida buena. Y esto llega al punto que nos cuidamos más y tenemos que cuidar más. Claro, eso es verdad. Bueno, lo que tú dices también es absolutamente cierto porque, mira, todos nos sentimos mucho más jóvenes, tenemos un nivel de actividad tremendo, estamos en constantemente haciendo proyectos, las crisis mismas nos implican a seguir trabajando mientras nuestros cuerpos se van cayendo. Y lo único que tratamos es que, bueno, la salud también es belleza y también la vamos tratando de mantener, pero, bueno, existe esa otra parte que es vamos a mejorar. En mi opinión un punto es muy, muy importante. El tema es de, para mí, ser horrible de ver, yo vi una película hace una semana se llama In Time donde todo el mundo a partir de 25 años no envejece más. y había, bueno, de las imágenes increíbles porque veis chivar gente de gente solamente con 25 años. Eso no es bonito tampoco. Envejecer es muy importante por la sociedad, por nosotros y por todo. Pero hay una diferencia de envejecer bien y mal y como ahí Dios, la genética, quién sabemos quién es, pero, jugar con los datos hay gente que envejecen muy bien y otros envejecen un poco peor. Ahí veo, eso es mi trabajo de ayudar a la gente que no ha tenido la suerte de una buena genética o que sea la suerte del destino de envejecer bien de ayudarlo de poner un poco más en incongruencia su imagen interior con su imagen exterior. Eso está muy bien, envejecer lo mejor posible y sobre todo seguir siendo natural aunque pases por el cirujano plástico también tratar de mantener no puedes tener una piel de 20 años cuando tienes 60 entonces ustedes tienen, antes se hacían muchísimos lifting que tiraban demasiado la piel hoy se sabe que una de las pautas es rellenar más que tirar, ¿no? Es el cambio nosotros hablamos ahí de los volúmenes faciales no es la piel tanto yo siempre cuando voy hablar en congresos tengo una foto muy bonita de un coca ¿sabes? Estos perros que tienen muchas arrugas y enseño la foto con el coca con sus arrugas y después lo tiro las orejas está la cabeza totalmente sin arrugas pero pregunta al público el perro en la foto segunda ¿te parece más joven o te parece tonto? Y el resultado es evidente por eso no es de tirar tanto es como tú dices reponer y rellenar los volúmenes faciales que se han caído pues bueno muchísimas gracias tú sabes que la próxima nos vamos a ver en tu nueva consulta ya no consulta perdón quirófanos clínica fantástica queremos mostrarlo porque bueno queremos seguirte queremos seguir a uno de los grandes cirujanos estéticos de Marbella así que bueno muchas gracias y nos vemos la próxima muchas gracias bueno ustedes saben que una de las disciplinas que a mí me fascina es la música la música tanto de cantantes como de compositores como de músicos tenemos aquí desde Uey constantemente gente y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima Gracias.